Noche épica de proporciones descomunales, una vez más Matute triunfó en la arena Ciudad de México con el Quinceañera World Tour. Bienvenidos a nuestra fiesta de quince años, esta noche queremos celebrar contigo, todas las palmas arriba. Ay, amigo, de verdad que son estas cosas que Dios nos regala, que nos llenan el corazón de agradecimiento. Sí nos consideramos personas muy trabajadoras, la verdad, pero sin la voluntad de Dios nada sucede, por más que te esfuerces, ¿no? O sea, hay que estar en el momento indicado con las personas indicadas y eso es lo que nos ha pasado. La Jómez Rosa regresó a la Ciudad de México e hizo vibrar a los más de 13 mil asistentes que abarrotaron la arena. Gracias, gracias siempre, 24-7, todos los días gracias por toda su atención, su amor, su cariño, su presencia, en donde estemos, en donde nos paremos. Gracias, abrazo grande a todos, los queremos. Hola, venimos desde Querétaro, muchas felicidades a Matute y que sigan haciendo el grupo tan sencillo que conozco. Gracias, desde la casa. Hola, Matutes, estamos aquí desde la arena Ciudad de México acompañándolos, los queremos. Hola, Matutes, los amo, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Venimos desde Monterrey a ver a Matute. Matute, Matute. Estamos repitiendo porque nos encantó el concierto pasado y esta vez lo vamos a pasar mejor. Un concierto inolvidable enmarcado por una superproducción. Con poco más de tres horas de show, Matute conquistó una vez más la arena Ciudad de México. La banda celebró 15 años sobre los escenarios, con mariachi, poderosas baladas, éxitos del pop y temas icónicos del rock. Así es el Quinceañera World Tour. Los quince años de trabajo, de chingarde, de trabajar muchísimo, de tenernos respeto, admiración mutua y pues tener una familia afortunada. Somos afortunados de tener una familia ochentera gigante, gracias. Los integrantes de Tren a Marte fueron los encargados de calentar el escenario de la arena Ciudad de México. Los amamos, o sea, de verdad que nosotros cuando pisamos México en 2010, el primer, te lo juro, el primer concierto que yo vi, mi primera borrachera en México fue en un concierto de Matute y fue impactante. Dije, órale, cómo está este rollo, o sea, cómo me hacen sentir que no están haciendo covers, ¿no? O sea, te estoy hablando de hace 12 años y los amamos, o sea, Tana es mi cuñada, nacimos el mismo día, ¿sabes? O sea, tenemos una conexión desde toda la vida, cuando éramos amigos y ahora que somos cuñados, somos hermanos y todo, y con los demás, ¿qué te puedo decir? O sea, somos hermanos, 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 ¿no? O sea, Jorge, Pepe, y todo, o sea, es inexplicable la química y la energía que hay con Tren, Matú Tren, le estaban diciendo hace ratito. Matú Tren. El estilo y las voces de Tren a Marte cimbraron el recinto, talento indiscutible que conquistó al público asistente. Pues yo la verdad es que estoy muy agradecido, desde el fondo de mi corazón, hoy sucedió algo muy chistoso. Hoy abrí una caja, una caja en la que guardo pósters de Tren a Marte, contratos de Tren a Marte, publicidad de Tren a Marte, y entre todo esto, me encontré una servilleta que hace ocho años Jorge me escribió después de un show, un show de Tren a Marte, la primera vez que Jorge nos vio como banda arriba de un escenario, nos escribió una nota en una servilleta que dice cosas hermosas, y hoy me la encontré, fue muy raro, abrí la caja, estaba buscando otra cosa y de repente me encontré la servilleta en la que me la escribió, se lo mandé y los dos nos pusimos a llorar, entonces hay cosas que nos unen, más allá de las palabras, más allá hasta de los mismos actos, hay algo que nos une, desde hace muchos muchos años ya, y bueno, la fortuna de que mi esposa sea la mejor cantante de este país, y esté en la banda Matute, pues la verdad es que es un sueño para mí, compartir, que nos dejen compartir su escenario esta noche. Noches de sorpresas e invitados especiales. Y fíjate que, bueno, Matute siempre ha tenido la bendición de contar con buenos amigos, amigos, gente bien linda, gente que se ha sumado desinteresadamente, ¿sabes? Y eso es amor puro, ¿no? Es amistad pura. Entonces, sí, como bien dices, hoy viene Garibaldi, ¿no? Después de tanto tiempo que se suba con nosotros a cantar sus éxitos, putas, para nosotros es una bendición, Benny, que ya lo hayamos tocado con él, y bueno, Ernesto es nuestro hermano, y bueno, Frank que viene desde España, bueno, ¿qué te digo? Tren a Marte. Tren a Marte que va a abrir, que nada más imagínate, o sea, para abrir boca, tren a Marte, y ahí ya se cayó la casa, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos, muy felices, y como dicen mis hermanos, pues esto es gracias a toda la gente que nos hace el favor de venirnos a ver, y como decimos en el show, esto nosotros comemos por ustedes, gracias, y esto es parte de eso. Desde España, Frank, guitarrista del Mago de Oz, acompañó a la agrupación durante el tema persiana americana. Cátedra de Voz y Sentimiento Ernesto D'Alessio subió una vez más a la Homer Rosa de Matute para interpretar de manera magistral el tema Lo que un día fue, no será. ¿Qué sigue? Porque es impresionante lo que ha sido el Quinceañera Tour, y como la carrera de Matute ha ido en ascenso, más bien no es un comentario, porque estoy muy feliz de lo que les está pasando, más bien yo les preguntaría, después de esto, ¿qué sigue? Es una historia de película, yo estoy, entiendo perfectamente que por los papás que tenemos, algunas personas puedan llegar a pensar que la vida de mi hermano y mi vida de niños y de adolescentes, pues fue, digamos, estuvimos acomodados, ¿no? Y la verdad es que está muy lejos de la realidad, vivimos cosas muy fuertes juntos, muy difíciles, y en esos momentos difíciles donde no estaban nuestros papás, pues yo lo tenía a él y él me tenía a mí. Por eso tenemos una relación tan fuerte, que no solamente es el lazo de la sangre, de ser hermanos de los mismos papás, sino que en momentos muy difíciles, y fueron más veces en las que yo necesité de los brazos de mi hermano, ¿no? Por eso lo quiero y lo amo tanto, y por eso lo admiro tanto, y esa es nuestra historia, por eso nos abrazamos tanto, porque es una manera de decirnos, ahí vamos. El maestro Benny Barra sorprendió a la familia ochentera, el baile del sapo y cielo fueron coreadas de principio a fin. Feliz, feliz de sentirme parte de la familia de Matute, que generosamente me hayan invitado a esta Arena Ciudad de México, que hayamos empezado a forjar este cariño musical y personal durante la pandemia, y bueno, que ahora ya lo podamos, ¿sabes?, celebrar a lo grande, celebrarlos a ellos en ese momento tan bonito de su carrera, de tanta generosidad, de tantas cosas que se les está dando, y pues sobre todo porque sé que la mano va a pasar muy bien, ya sé, o sea, viene uno, canta, ¿sabes?, como que cantar las rolas es como tu boleto de entrada, a la fiesta que va a ser esta noche para todos los que estamos acá, nos la merecemos, así que pues nos vas a pasar muy bien. Con Banana y la Ventanita, Garibaldi y Matute pusieron a bailar a la familia ochentera. Nuestros seres grandes éxitos y son los que prenden muchísimo a la gente, yo que los he cantado toda la vida, no me canso de cantarlos, son de mis canciones favoritas y la verdad que yo creo que de la gente también, porque en las bodas siempre forman parte del repertorio. Matute lo aman porque lo puede ver un niño y lo puede ver un adulto y no molesta, no es agresivo, es pura fiesta y es lo que es Garibaldi. Entonces esta combinación del 89 al 2022 que es Matute, que es el comparativo relativamente, creo que es la parte bonita donde la generosidad de Jorge, de todo su equipo, de toda su gente, de todos ustedes, es igual de la producción de Ari Boroboy y de su hermano. Bueno, de entrada ya este es su vals, somos sus chambelanes de honor. Somos sus monstruos. Sí, gracias, desearles, te decía que el éxito ya lo tienen, sino desearles mucha salud para que sigan trabajando muchos años, que sigan brindándole a la gente tanta felicidad a través de su música, de su talento y de verdad no nos cansamos en agradecerles. El que sean generosos y que nos hayan permitido estar en ese escenario tan maravilloso porque ese éxito se lo merecen, gracias a la constancia, a la perseverancia. Para Matute fue un día lleno de emociones, recibieron a parte de la familia ochentera durante la prueba de sonido y además develaron una placa en la Arena Ciudad de México por los seis llenos totales que han tenido en este recinto. Solo hay cuatro placas en la Arena Ciudad de México y una es nuestra, no lo podemos creer. Ya vamos coleccionando seis sold-outs, gracias a Dios. ¿Sabes qué? Somos muy cursis y muy, muy sentimentales y lo único que pensábamos era cuando nuestros hijos vengan a ver un concierto en la Ciudad de México, van a ver a sus papás ahí, ¿no? Entonces está bien bonito, estamos bien agradecidos y estamos muy emocionados de esta noche. Es algo que, ay amigo, me acuerdo cuando Sonia, Ari y Jack nos dijeron hagamos la Arena, la primera, en el 2018 y... Decíamos, es muy grande. Es muy grande. Y se llenó y ver esta placa con seis sold-outs es solamente es agradecimiento a nuestra familia ochentera. Son ellos lo que... Esa placa es de ellos, es de ustedes, gracias. Esa placa también es para nuestro staff. Nuestro staff ha hecho un gran trabajo, la verdad. Ellos se la han rifado cada concierto. El staff más chingón de este país. Exactamente, en Estados Unidos, todos los shows, todo lo que viene de aquí en adelante, la verdad es que esa placa también es para ellos. El Quinceañera World Tour regresará a la Arena Ciudad de México el próximo 4 de marzo. Y te puedo dar otra, una exclusiva, porque tú eres bobo. Claro, venga. Hoy vamos a anunciar desde el escenario 4 de marzo, séptima Arena Ciudad de México de Matute. Brutal. Brutal. Así es, Quinceañera World Tour. Empezamos el año en marzo aquí en la Arena Ciudad de México. Muchas gracias a toda la gente que llenó este lugar y que lo va a volver a llenar, lo sabemos, por eso estamos muy agradecidos con ellos. Se puede mucho, chingón, fuerte. Muchas gracias, con orgullo, chingón, fuerte. Con orgullo, chingón, fuerte. Lo, tú, tú, un título, listo, listo, listo. Gracias por ver el video.